1, 2, 3, 4 Bendiciones, ¿cómo están? El día de hoy estamos en un lago aquí en New Jersey Pasando un día maravilloso Hoy vamos a tener bautizos Tenemos por allá el área de picnic de este lado Bien, 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 gracias al Señor Emocionada, contenta Contenta, contenta con papá Dios Estamos aquí en familia, compartiendo en familia aquí Verdad Gloria a Dios ¿Qué me trajo por ahí de comer? ¿Ya me dio hambre? ¿Ya me dio hambre? Liliana, presentate, tú en una sala Déjame comer esa ensalada Liliana, ven, presentate ¿Quién es ella? Vamos a ir a pedalearle a los boats Y de este lado tenemos a los niños que ya están disfrutando del lago Así que bueno, el día de hoy vamos a adorar al Señor Tremendo en la presencia del Señor Con la familia de Cristo Con mis hermanos de la iglesia de Beth Israel Y bueno, que Dios siga bendiciendo a las almas Que hoy por primera vez van a renunciar al yo viejo Y van a decirle que sí a la nueva persona en Cristo El Señor de la iglesia de Bethlehem El Señor de la iglesia de Bethlehem Y que es que el baptismo es el outward manifesto De nuestra transformación De nuestra transformación De nuestra transformación De que no es que no es el salvaje Es un symbol de ser born again Y es un symbol de que el Messiah Dió por nosotros y rose por nosotros Publicamente Estamos haciendo lo mismo Estamos diciendo que vamos a ir a la agua El symbol de la iglesia de Bethlehem La vida de la iglesia de Bethlehem El viejo es terminado Y dead with Him Crucified We come out We are new to God That's what it's about That we are disciples of Him It even means more In this day and age When to be a disciple Is more radical Than in past times That we are declaring We follow We don't follow man We follow Messiah We follow God Amen Amen Taking me over Taking me over And all I want is to be With you forever With you forever